La compañía inglesa Broadband Choices hizo recientemente un estudio para elegir las películas más terroríficas de la historia y para ello usó 50 películas que tenían muy buena valoración en IMDB y en Reddit y pusieron a 50 personas viendo más de 120 horas de cine de terror mientras les controlaban las constantes vitales. En el cuarto puesto tenemos Hereditary, una película que a mí me gustó sobre todo por su carga emocional, pero bueno, parece que también asusta bastante. En el tercer y segundo puesto tenemos Insidious y Expediente Warren respectivamente y ambas están creadas por James Bond, parece que sabe bastante bien lo que hacer para asustarnos. Y en el primer puesto tenemos Sinister, una película que es bastante original y tiene algunas secuencias realmente escalofriantes. ¿La habéis visto? En el mismo estudio podemos encontrar un ranking con los mejores jumpscares. ¿Os atrevéis a ver alguna de estas películas este Halloween?